Corridos tumbados, no sé, pero esto representa el flow mexicano y dice El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes Todos los pueden, Cristo, que me fortalece Y la mano viene arriba La mano viene arriba, te busco todo el mundo, mano arriba No te canses, si se la sabe, cante, la dice Voy por el camino angosto, sin hacer malos negocios Predicando en las calles, en la iglesia están mis socios No me avergüenza ser cristiano, aunque me digan religioso A ti me respalda la calle, a mí el todopoderoso Nací en el fiero, pero no soy cáncer, malandro, tampoco soy caro Solo estoy en la tierra de paso, venciado, se encuentra mi barrio Por tener un poco de mamá, pegaron, yo digo, tú deberías ser al mal, diablo Nosotros con ayuda de Cristo estamos sonando Yo no trabajo para cualquiera, el de arriba es mi patrón No importa cuándo que me ofrezcan, Jesús se me paga mejor De qué sirven los lucros y las prendas caras, si no tengo adiós Ni todo el dinero del mundo puede comprar la salvación Los héroes de tus corridos, murieron por delincuentes El héroe que yo adhiero, dio su vida por la gente Dejó la tumba vacía, al tercer día venció a la muerte Jesús Cristo, el rey del rey, el único jefe de jefes Cuando arriba me respalda, siempre me protege Aunque yo soy baby, su héroe que me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Cuando arriba me respalda, siempre me protege Aunque yo soy baby, su héroe que me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Aunque camine por calles de sombra de muerte No te veré, no te veré A mí me protege el beida que madure, su héroe que es puro de fe No soy chile de bromo, es visto en fin dirección Y verse mi ributón, solo visto por la opción Pero tú dices que eres sencillo, presumes, perfumes, prendas y relojes De marca exclusiva El más humilde que existe en el mundo, solamente un son la corona de espinas Sin marina y cocaína El Espíritu Santo siempre recarga mi espina No necesito bugana, rojo y tracos de tequila En la presencia de Dios yo tengo ríos de agua viva Soy del cárter de Jesús, los ángeles son mi pandilla Tengo el arma más poderosa Las palabras de la Biblia Mano arriba A ver ahí atrás, la mano arriba Yo soy baby, su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece De arriba me respalda Siempre me Aunque yo soy débil Su gracia me hace fuerte Ando con el jefe de los jefes Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que me fortalece Mano arriba, mano arriba Los de atrás Están muy bien arriba Porque no existe Ni existe nadie Más grande Más poderoso Que el Rey de Reyes Señor de señores Y que FDM Hace un Cristo Apóstoles del rap Y Johnny Herrera El arquitecto El track Todo el mundo Levante las dos manos Arriba Si el de al lado no lo hace Pícale la panza Para que se le quite la pena Y mi compadre Johnny Les va a decir Que es lo que tienen que hacer En esta tarde Estamos listos Temuco Apóstoles del rap